En la zona de Río Chancay, en el límite de nuestro distrito y el distrito de Ocayama, zona de Cañaveral, se denunció el hallazgo de restos arqueológicos arrojados en diversos puntos de este lugar. Al lugar llegó el gobernador de Chancay, Rafael Pascolópez, en la unidad PL8300 de la Policía Nacional de Perú, con dos efectivos policiales. ¿Por acá? ¿Por aquí van a entrar o no? Por acá. Ahí al espaldar también, ahí se espaldaron. Adentro hay más, ¿eh? Huesos. Huesos, huecos, ahí están nomás allá afuera. A ver, sigue, 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 sigue. Estamos abajo del puente, ahí estamos en el lugar donde nos han convocado. Este es el señor gobernador. Eh, los pobladores de Santa Rosa. También ingresando a estas prácticamente cuevas, que ha servido como almacén de todo. No, 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 ya estamos con la prensa también. Apreciar restos óseos, no, 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 ya hemos encontrado ya. Que han sido, en estos momentos, trasladados hasta este lugar. Como ustedes pueden ver, son huesos, los que han sido trasladados hacia aquí. Vamos a utilizar algo para poder remover todo esto. Como ustedes pueden ver, son huesos, los que se encuentran aquí. Aquí. Son tibias, pero negra. Señor gobernador, ¿de qué se trataría todo esto? Esta es para, la pista para hacer el fardo funerario. Sí, sí. Y eso se supone que hayan sido entre los mumbos. La máquina la ha demolido todito. Ahí hay un saquito más. Eso se enseña ahí. Este, este es un tejido. Este es un tejido. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el tejido, mire. Ahí está el tejido. Ahí está con las picas que le servía para enfardar. Huele, huele a... Noteí, huele a... Este es un tejido mumbosicado. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el cabello? ¿Esta es una indignación? Si esta empresa empieza así, sin respetar a los restos arqueológicos, miren cómo irá a terminar. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques nada, por favor. No lo toques nada, por favor. No lo toques nada, puede tomar fotos, no lo toques entonces. ¿Ahí más adentro? Allá al fondo hay algo. Te hace de cráneo, me parece. ¿No? No, no, ahí hay un pedazo de cráneo. Allá aparece el pedazo de cráneo. ¿Es el pedazo de cráneo? No, no, no. ¿No? Frontal. Me hace de cráneo, miren, de al fondo. Todo ello ha sido arrojado y la boca, en el río, en el río, en el río... ...esos están encontrando y en esa parte... ...esos son huesos de hueso. Esos son de las excavaciones que han hecho, ¿no? Lamentablemente... Lamentablemente... La empresa venía a votar esto. ...marítimos que querían que estén en la instalación. ...han recibido una llamada anónima y ellos se han dirigido hacia este lugar. Estamos en esta zona del río donde se ha podido apreciar el hallazgo de restos arqueológicos en esta zona de la boca del río, aquí en el distrito de Chancay, en el límite del distrito de Chancay con Aucayama. Estamos cerca de este lugar donde ustedes pueden apreciar que hay restos arqueológicos, claramente como lo hemos mostrado, cerámica de parte de la cultura de Chancay, que ha sido arrojada aquí y depredada en este sector del distrito. Vamos a tratar de dialogar con los tenientes gobernadores, casualmente que han estado presentes junto al gobernador del distrito, Rafael Pascolópez, en esta denuncia que se ha hecho de hallazgos de arqueológicos, donde incluso hay policía nacional de Perú también presente. Vamos a tratar de dialogar con los representantes, los tenientes gobernadores que están aquí ubicados. El teniente gobernador de Santa Rosa. Teniente gobernador de Santa Rosa, su nombre por favor. Luis Collas. ¿Qué tal Luis? ¿Desde cuándo te enteraste de esto? Mira, en la mañana nos pasa la voz de que han encontrado personas moradores de acá, estos fardos, y han visto que venían a descargar los camionetas, y en la cual como saben que la empresa está demoliendo sectores de cerro de la parte del puerto, y tú sabes que ahí existió la cultura de Chancay. Es ahí donde nos informan y en la cual que nosotros hemos venido a constatar primero. Y al verificar que es cierto lo que se nos estaba informando, hacemos presente a las autoridades, que es el gobernador, a la policía, y bueno, a los medios de comunicación que es parte de la información acá en Chancay. Y como usted está viendo, son huacos que han sido demolidos, destruidos, toda una cultura no puede desaparecer ese desafío. Es algo que está prohibido totalmente. El Ministerio de Cultura ha venido hace poco hasta haciendo inspecciones, pero en ese sector no ha entrado, debido a que quizás no cuenta con las autoridades correspondientes para poder hacer el ingreso. Pero con estas pruebas y estos hallazgos, son partes. No sé qué más habrán encontrado en ese sector. Tú sabes que ahí se desarrolla toda la cultura. Espero que nada más no sea más. Vamos a tratar también de conversar con la Teniente Gobernadora del puerto de Chancay, que también está presente aquí con el Frente de Defensa. Teniente Gobernadora, usted también ha estado muy temprano acá. Así es. Me comunicaron el resto de Tenientes Gobernadores, más el Comité del Frente de Defensa, que habían recibido una llamada anónima, donde habían sido trasladados residuos de huacos. Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido acá a verificar. Como estamos apreciando ahí detrás de usted, en bolsas de arroz, ¿no? En sacos de arroz, perdón. Hay sacos de arroz, y también tenemos otra prueba de este mismo saco, donde también ahí en el cerro de... No, no, en el cerro de ahí de Marítimo. Sí, donde también están recogiendo los huacos en ese mismo costal. Bien. De parte de usted, sin duda, que también se una a esta denuncia que ha hecho la población. Por supuesto, porque es esto... Imagínese cómo están ya destruyendo la cultura de Chancay. ¿Usted considera que hay un responsable de esto? Por supuesto que hay responsables, y ya la justicia tendrá que verificar quiénes son, ¿no? Usted sabe que con pruebas se puede conseguir esto, de quién se trata, quiénes lo están trasladando para acá, ¿no? Mira, usted también lo hemos visto desde muy temprano con los vecinos. ¿Su nombre cuál es? Jesús Cabrera. Jesús Cabrera. Usted ha hallado varios restos también, ¿no? Sí, sí. Tenía que meterse entre la maleja. Sí, yo sé, si seguimos buscando vamos a encontrar más. Y esos restos están... No hay que dudarlo, esos de allá de... Esos restos pertenecen a la cultura de Chancay. Y qué indignante que esté sucediendo esto. Y nosotros, pues, no podamos defender esta... Nuestra cultura, ¿no? Como chancayanos que somos. ¿Qué exige usted? Que es... Yo, bueno, como pobladora, yo exijo que haya protección, pues, ¿no? A estos restos arqueológicos, que sean respetados, sobre todo. ¿Y investigación para determinar los culpables? Claro, que se investigue y que salgan pueblos culpables al frente. Porque están destruyendo. ¿Qué pasa? Ya vamos a dar, este... Más, este... Entrada o más, este... Poder a las mineras o a ciertas empresas que quieren ingresar. Pero, ¿qué? Y nuestra historia no tiene ninguna importancia. ¿Qué pasa?